¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La colaboración entre la familia y la escuela es clave en la educación religiosa. A partir de variadas situaciones de aprendizaje, basadas en el desarrollo de las inteligencias múltiples, los alumnos aprenden los principios básicos de la doctrina y la moral católicas y perfeccionan sus destrezas manuales a través de actividades entretenidas. En la ficha inicial de cada unidad, los niños y las niñas observan y comentan una ilustración muy sugerente. En ella se desarrollan las inteligencias visual-espacial y lingüístico-verbal. En las tres fichas siguientes, se adquieren los contenidos referentes a los tiempos litúrgicos, la naturaleza, el cuerpo humano y los hábitos de comportamiento. En la ficha final se incide en los valores cristianos y en la expresión corporal a través de una canción estimulante para los más pequeños. El proyecto pone especial énfasis en las prácticas de piedad. Además, Maserafine ofrece una app gratuita con los recursos digitales del proyecto. Contiene juegos interactivos, videos de narraciones bíblicas, canciones, oraciones y bits de estimulación temprana en español e inglés. Gracias a la app, todos los que forman parte del entorno del niño o la niña pueden ayudarlo a reforzar lo aprendido en la escuela. El aprendizaje personalizado es un enfoque clave en el desarrollo de niños y niñas. Por ello, ponemos a su disposición una práctica guía didáctica con la que podrá elegir el itinerario más adecuado. Los serafines de peluche facilitan el desarrollo afectivo y la adquisición de hábitos y favorecen la atención y la motivación. Las láminas murales que acompañan el proyecto son un referente del salón, que permiten a los niños y niñas consultar lo aprendido. La colección de narraciones bíblicas da a conocer la Palabra de Dios en distintos formatos. Puede disponer de ellas en versión video. Editorial Casals pone toda su experiencia pedagógica al servicio del despertar de la fe en la escuela y en la familia. Serafín, buen serafín, eres mi mejor amigo. Ponga un serafín en su escuela. Angelito chiquitín, quédate siempre conmigo.